Fueron afectados, bueno los dos municipios tienen alrededor de 110 mil habitantes, pero afectados, afectados, hay más de 60 mil habitantes afectados, sobre todo porque Escuinapa es prácticamente la totalidad, ahí no podemos hablar de que fue una parte, fue completo Escuinapa, la cabecera y todas sus poblaciones fueron afectadas.